Hola a todos, Dios me los bendiga, bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal de YouTube, Mila Pantoja, por si no me conoces y eres nuevo por aquí. Te vamos hacia un campamento llamado Laigel, que queda un poco más hacia el norte después de la ciudad de Orlando. Entonces allí vamos a compartir un fin de semana completico y nada, te quiero mostrar todo lo que allí vamos a hacer, todas nuestras actividades y demás y demás. Así que te voy a pedir que te quedes conmigo hasta el final del video porque esto va a estar interesantísimo y muy divertido. Aquí tenemos un Dunkin Donuts, una tienda por allá de Sovereign, aquí tenemos a las hermanitas que fueron las que nos hicieron los pullovers, esos tan lindos. No lo traemos puesto, ya no lo quitamos. Y la señora Lolita, mira. ¡Ey! ¡Qué bueno! De Miami a aquí a Port-Sanluce y todo. Tenemos unas 10 de la mañana, salimos casi a las 8, dos horas. Es la voz de un pueblo unido, que te dice que él es bueno, nos regala esperanza cuando miramos al cielo. Adonai, tú nos bendices y nos llenas de armonía. Ya cogimos nuestras manillas, ya mi esposo se puso la de él y yo también me puso la mía. De repente se está metiendo en la mía. A ver mi amor, ¿qué dice? ¡María! Ah, porque este es como el solapim. Bueno, como ven, ya tenemos nuestras maletas allí en frente de la habitación que nos dieron, pero hasta las 3 de la tarde no podemos tener acceso a ella. Entonces, que estamos en este lugar hermoso, disfrutando de esta mía que nos está aguantando a los dos. Ojalá y no se calle, espero que no. Espero que nos aguante. Nosotros dos juntos pensamos menos que hay muchas personas. Está precioso este lugar. Íbamos a ir a la piscina ahora, pero mi esposo no quiere. Me dijo que nos quedáramos aquí un ratico porque ya solo falta menos de una hora para que nos den la habitación. Espero que ya después de eso, él sí quiera acompañarme a la piscina. A las 2 y 45 ya pudimos entrar aquí. Como ven, es algo sencillito, pero es todo lo que necesitamos para un fin de semana. ¿Qué te vas a pasar a tu marido? ¿Dónde vas a ir a la vida? No. Dale, fin más. A la primera de tu marido, a la primera de tu marido. Otro espejo por allá. Ya pusimos nuestra maletica aquí. Muy limpio, muchas toallas. Limpiecito todo. ¿Es el nuevo parking? Ya nos vamos. Ay, mira, estoy comiendo contigo, niña. Y aquí voy con mi amiga Mari, que está al lado de mí. Imagínate, me toca cada ratico, no me deja ni respirar. Ay, no es fácil. Mentira, mentira. Ahora vamos a comer, porque aquí las cenas a las 6. Y que tenemos un hambre. Eso que se ve ahí es el templo, es grandísimo. Estoy súper encantada en este lugar. Yo esperaba que fuera, no sé, que hubiera menos opciones en cuanto a la comida, que iba a ser como más feíto. Pero esto está precioso, la verdad. Para hacer un campamento tiene muy buenas condiciones. Aquí todo es bien organizado, todo tiene su horario. Inclusive, yo venía con una idea de que la piscina iba a ser abierta todo el tiempo. Y claro que no es así, porque esto es un retiro espiritual. Se supone que cada cosa tiene su momento. Que no solamente es ocio, sino también para tener nuestro tiempo, edificarnos unos con otros y tener nuestro encuentro con el Señor. Y vamos a sentirnos súper bien, porque yo sé que siempre que vamos a este tipo de actividades, siempre uno sale muy diferente. Sí. Buenos días, aquí nuestro segundo día en el campamento. Vamos a desayunar. Que tal vez usted tome la decisión, Juan, de vivir el resto de su vida, como si fueran los últimos cinco minutos. Que usted comience a ver lo que de verdad tiene valor. Un aplauso para ese artista. ¡Ay, qué descarado ese! ¡Edel! ¡Ni haciendo trampa! ¡Ja, ja, ja, ja! Es el tiempo en la historia, se ha estudiado la sociedad de esclavistas. Estamos viviendo en la edad moderna, donde más esclavismo hay en el mundo. Es la voz de un pueblo unido, que te dice que él es bueno. Nos regala esperanza cuando miramos al cielo. Adonai, tú nos bendices y nos llenas de armonía. Vamos juntos a cantarle, gran yo soy, eres mi vida. ¿Ustedes han venido otra vez? Sí, nosotros hemos venido. ¿Y tú también has venido otra vez? Sí, con los matrimonios nunca, es que es la primera vez. Ah, igual que yo. Pero yo vi ustedes aquí, hacen muchas salas. Pero vamos. Vamos, vamos a tomar café. Sí, sí. Sí, vamos. Sí, sí. Sí, a la cafetera. ¡Oye! 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 Pero yo ahí, yo ahí y este no sé cómo medir mucho la azúcar. Está buenísimo. Está buenísimo, es caliente. Muy bien, sí. Vamos. Mire, jajinito, eh, jajinito. Cafecito cubano. Cafecito cubano. Hemos venido aquí a Azul. La habitación de... La privacidad de Marlencita. Gracias, Marlencita. Gracias, Marlencita. ¿Por qué no entraron para adentro? Todos nos estamos reuniendo aquí, como ven, todas las maletas y esas cosas. Vamos a hacer entrega de las llaves ahora por la mañana porque ahora vamos a desayunar y luego vamos a tener el último tiempo que nos van a dar aquí. Y yo me senté en la cama. Por años le había predicado a mi madre. Siempre había rechazado al Señor. Y ese día yo le acerqué y le dije, Mami, ¿Tú no crees que es tiempo de venir a Cristo? Y ella me miró y me sorrió y me dijo, Es tiempo. Y a veces la solución nuestra no es la solución correcta. Pero cuando no sabemos qué hacer, ahora sabemos qué hacer. Ahora no podemos postrar y decirle, Señor, yo sé quién tú. Yo sé lo que tú haces. Te pido, Señor, hazlo. Amén. Te pido, Señor, te apelo, te necesito, te amo. Adelante. Bueno, aquí me presenta la hermosa. Está linda. Yo quería abrazar tu cuerpo. Una bendición y que tengas buen provecho. Es la voz de un pueblo unido Que te dice que Él es bueno Nos regala esperanza Cuando miramos al cielo Adonai, Tú nos bendices Y creemos que nuestros hijos piensan como nosotros Y no, son atacados y son víctimas realmente. Le pido tanto a Dios que eres el más grande Que te ataca a mi hija y a regresar. Que te juzgan con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de los hijos Son presencia Que te comparte Todo el que quiera Que tú bailas Que te quede Que te quede Va contigo Va contigo Soy Shalom Alegro tu alma Soy Shalom Te lleno de calma Soy Shalom Mi bandera Mi canción Soy Shalom Alegro tu alma Soy Shalom Te lleno de calma Soy Shalom Israel 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 tu invitación Israel te cantamos Quiero decirles que le hemos pasado súper bien, que esto ha sido una experiencia maravillosa, que espero volver a repetirla todos los años. Y hasta aquí llega este video, los quiero mucho. Recuerden suscribirse a mi canal si no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Que Dios me los bendiga mucho. Bye bye. ¡Aleluya! Soy Shalom, alegro tu alma, soy Shalom, te lleno de calma, soy Shalom, mi bandera, mi canción. Soy Shalom, alegro tu alma, soy Shalom, te lleno de calma, soy Shalom, Israel, tu mi nación. Shalom.